Buenos días para todos, comenzamos nuestro programa en este 9 de julio para muchos feriados, para otros no tanto. Los veníamos anunciando desde el domingo, Laura, ¿no? ¿Cómo le va? Buenos días a usted y a toda la audiencia. Laura Gali, buen día Laura. Feliz 9 de julio. Bueno, gracias. Mariano Fossati, ¿cómo estás Mariano? Buenos días Juan Carlos Agoya, toda la audiencia. Y Tati Semino, ¿cómo estás Tati? Buenos días Juan, bien, bien. Arrancando esta fecha patria, ¿no? No tanto frío hoy, pero bien, bien. De acá al trabajo, hay que cumplir con las obligaciones. Exacto. Vos sabés que a pesar del feriado no hay tantos negocios cerrados, no vi tantos negocios cerrados mientras venía para acá. En el rubro nuestro que es alimenticio, yo creo que la mayoría está abierto. Si no abren todo el día, medio. Después los demás, por ahí lo que es alimentaria o talleres, esas cosas, por ahí está cerrado. Pero la gente tiene que comer. Seguro. Está todo tan duro Tati que no podés regalar ni medio día casi, ¿no? Y está complicada la situación. Imaginate que con el tema de impuestos, de tarifas, a la gente se le complica muchísimo y es una cadena. Las ventas no están como deberían estar, pero bueno, la vamos peleando con atención, con calidad, no con precios. La vamos peleando y bueno, estamos. Gracias a Dios hace 24 años que tengo el negocio, se cumplió el honor en junio. Y así no creo que, o sea, creo que no es una fecha menor, ¿no es cierto? Y cuando jugabas al fútbol Tati yo no te imaginaba en tu propio lugar como el que tenés y 24 años pasaron muchísimas cosas en el país. Y pasó de todo. Un par de crisis, pero bueno, la fuimos sorteando. Y bueno, ya te digo, agradecer obviamente a la clientela que es muy fiel. Tengo clientes del año 95. Y bueno, la mantenemos con lo que te decía, con la atención, con la calidad, llevándole el pedido a la casa, tratando de que la gente cuando va encuentre toda la mercadería que le hace falta. Compitiendo obviamente con algunos negocios, algunos supermercados que ya tienen, o sea, otra expansión, otro poder adquisitivo. Pero estamos bien. Pero peleándola. Peleándola. Tati, ¿vieron la nota que hicimos ayer? ¿Viste la nota? Mirá, vi una parte de la nota. Yo creo que hoy estamos acá para contarte de por qué estamos en este espacio y qué es lo que proyectamos. Y por ahí hay gente que nos pregunta por qué en este lugar. Bueno, yo lo que decimos es que el Partido Socialista, lo que es Bonfatti, Biner, Santa Fe, para que la gente lo ubique, apoya a Consenso Federal 2030, que es la Habana Urtubey, y nosotros acompañamos ese apoyo y acá estamos con Alejandro Leguizamón. Pero lo importante de esto, Juan, es que se ha llegado a un consenso donde está, hay gente del peronismo, hay gente del socialismo, gente del radicalismo, gente de GEN, Laura, que es peronista, que ha participado con lo que es el masismo, Alejandro Cisneros, Carlos Cisneros. Entonces yo creo que lo que más rescato es eso, que cuatro o cinco espacios o partidos políticos hayan conformado un espacio como este y pudimos llegar a un consenso que no es poca cosa, porque todos tenemos por ahí alguna idea que por ahí es diferente a la de los demás, pero hablamos, aportamos cada uno algo y yo creo que eso es lo más importante que rescato hoy, que se ha formado un grupo que hasta hace tres meses era impensado. Yo le decía a Alejandro en la última nota que hicimos acá, Tati, que es muy valioso lo de él, porque formó para mí una lista muy linda que es la de ustedes, y además valorando también lo tuyo, porque vos sos una figura de la política local. Y bien podrías haber dicho, no, yo quiero ser candidato a intendente y armar tu propia gente, cosa que podrías haber hecho tranquilamente. Sin embargo, aceptaste este primer puesto como candidato a concejal, por ahí reconociendo que esta vez la conducción parte de Alejandro y no tuya, ¿no? Sí, yo creo que muchas veces hay que dejar algún ego de lado, ¿no es cierto? Y hace tres meses atrás yo no participaba en política, por una cuestión de que tenía que hacer algunos cambios de mi comercio, y bueno, yo era de la idea, como era Sandra, o como es Sandra y como algunos compañeros marianos en este caso, de que teníamos que lograr un frente, un frente amplio. Si no, no participaba. Por una cuestión de que era gastar por ahí todo el esfuerzo y todo lo que uno venía cosechando y lo que venía haciendo de un tiempo atrás, y no nos iba a servir. Y seguíamos favoreciendo al oficialismo, en este caso, porque vos acá dividís y siempre te ganan. Entonces, me gustó la propuesta y sobre todo la gente que participa. Y bueno, esto se decidió hace 30 días atrás. Yo lo digo públicamente porque fue así. Me interesó muchísimo que Laura esté acompañando esta lista. Y yo, una de las cosas que dije, me gusta. Si va Laura, yo tengo ganas de participar. Pero bueno, lo fundamental de esto es que se formó y se consensuó un grupo que era impensado hasta hace tres meses. A nosotros nos parece que la gente está cansada de esta grieta, la gente está cansada de que un político hable mal del otro, la gente se cansó de que no llegara fin de mes, de no poder pagar las tarifas. Y acá estamos nosotros trabajando y formando un gran equipo para ir por el camino del medio. La gente no quiere que continúe el intendente o su señora en este caso, a la cual respeto muchísimo. Hemos trabajado cuatro años con IRMA en el Consejo Deliberante, con diferencias obviamente, pero yo creo que hay que respetar su trayectoria y su camino dentro de la municipalidad y del Consejo. Y tampoco quiere a la gente que nos ha aumentado las tarifas, que ha pegado muchísimo al bolsillo de la gente. Entonces nosotros vamos por el camino del medio ofreciendo un montón de propuestas, como después lo vamos a argumentar, que son cooperativas de trabajo, de que una vez que vuelve a aprobar el presupuesto al intendente del Consejo tenga todas las herramientas para mantener la ciudad, no como en este momento, de ampliar lo que es cultura y deporte, de que vuelvan las cooperativas a Capitán Sarmiento. Entonces yo creo que me gustó eso y reitero, hablar mal del otro, yo creo que ya está. La gente quiere escuchar propuestas, quiere escuchar que nosotros solucionemos el problema o intentemos solucionárselo. Lo que está bien lo seguiremos acompañando y por ahí empezar a laburar en lo que no está, que todavía este gobierno no lo ha implementado o vaya a saber por qué motivo, pero yo creo que ese es el camino. Muchos años hubo pelea entre los candidatos, ¿no? O estoy brocar, me acuerdo, que es casi el clásico. Es la histórica esa. Y al final, como decís vos, no se llega a nada más que tener problema uno con el otro, cuando en realidad acá todos buscan el mismo fin, que es que estemos todos mejor en la ciudad, ¿no? Yo creo que nosotros vamos a trabajar para que Capitán Sarmiento y La Luisa puedan ser mejorados. Nosotros, reitero, une mil veces. Lo dijo un oyente, un seguidor tuyo, que los candidatos deben proponer y deben tirar ideas y proyectos. La gente está recontrapodrida de que nosotros vengamos y hablemos mal de vos y mal de Laura y mal de Mariano y mal de Tati y mal de fulano, mal de Mengano. Entonces nosotros tenemos que ganar y posicionarnos en una elección donde es complicada y pareja, diferenciarnos con proyectos, con trabajo, cultura, deporte, educación, seguridad. Ahí apuntamos. Mariano, ¿y a vos te invitó Tati? Sí, 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 Tati. Como dice él, Tati, cuando terminamos en el 2017, tenemos una amistad, a veces comemos juntos. Me había comentado que no quería participar, pensábamos lo mismo, que si no íbamos con algún frente es salir la foto nomás y nada más. Entonces, bueno, él me decía, bueno, este año no va a participar, está bien Tati. Si vos no participás, digo, yo respeto tu decisión y yo tampoco tengo ganas, digo, porque yo ya demasiado con el laburo, con el fútbol y todo, era invertir tiempo de vuelta para nada, porque si no íbamos... Sí, sabés que es muy difícil, si no haces un frente... Es complicado. Entonces, bueno, decidimos eso. Como dice él, 30, 25 días nos invitaron del grupo de Alejandro. Yo hablé con Tati, dice, sí, Tati, yo le dije de vos, que bueno, si vos vas, yo voy. Nos comentaron de Laura también, nos gustó la propuesta, y entonces le dimos para adelante. Sabemos que, como dice Tati, hay muchas cosas que mejorar, y, bueno, el objetivo nuestro es ese, acompañar a Alejandro y tratar de mejorar en todo lo que podamos, con los proyectos. A mí me gusta mucho el deporte, y yo sé que hay muchas cosas para trabajar en deporte, y hay muchos problemas de vecinos que tendríamos que solucionarlos. Te iba a decir eso, que a vos, si entras al consejo, te veo manejando el deporte, ¿no? Por lo menos lo que más te gusta. Yo soy un apasionado del deporte, los que me conocen saben que es el fútbol, pero más allá del fútbol, me gusta todo el deporte. Sé que hay muchas cosas para hacer, tenemos muchos proyectos. Con Laura fuimos juntos a la escuela industrial, a veces nos sentábamos a hablar y nosotros antes nos juntábamos para escuela contra escuela y hacíamos los intercolegiales, que eso es algo que se perdió, que es muy lindo. Bueno, Alejandro dijo en la última nota que lo iba a... Ya armamos el proyecto, ya está listo. ¿Ya está listo? Sí. Volver a recuperar la cancha de la liga, que antes había salto largo, jabalina, softball. Volver a eso, que las escuelas vuelvan a usar la cancha de la liga, la pista de atletismo, para los chicos que hacen atletismo no tienen dónde correr, para que no estén corriendo a la calle. Hay muchas cosas y a veces, bueno, sabemos que estamos en una situación complicada, pero a veces nosotros mismos en la parte de deporte tenemos que solventarnos haciendo cosas. Y entre ayudar a los clubes y entre los clubes y nosotros hablando, tratar de juntar los fondos necesarios para llevar al deporte al lugar que realmente se merece. Volver a la fiesta del deporte, Juan Carlos, que lo hemos hablado muchas veces con vos. Y nosotros que estamos en los clubes, me acuerdo de la época nuestra, que salía de Tarnado, tenía una alegría barba. O sea, jugar todo el año a la pelota, o el ciclismo, o el deporte que fuera, que a fin de año te suben en el escenario para darte una mención, es algo impagable para los chicos. Con respecto a lo que dice Mariano, acá se hizo, por ejemplo, se invirtieron 350 mil pesos de deporte en una pista de skate. ¿Cuánto salió, Tati? 350 mil pesos. Yo no digo que esté mal. Bueno, ese presupuesto salió, o ese dinero salió del presupuesto de deporte. Entonces, nosotros lo que pedíamos en ese momento era que eso se invirtiera en el estadio Jorge Melisic, en la cancha de la liga, donde vienen clubes de afuera, pero no sobre todo para los clubes de afuera, sino para las instituciones y los colegios de nuestra ciudad. Bueno, eso es uno de los temas que ya se lo hemos dicho a Alejandro, ampliación del presupuesto de deporte, de cultura, pero estamos hablando de deporte en este caso, y que la cancha y la liga sea un estadio, donde vos podés hacer eventos, donde se lo podés, a una institución de bien público. Con respecto a la fiesta del deporte, yo tuve la suerte de ganar en la terna de fútbol en el año 93. Conservo el premio, hermoso, un ascenso creo que es. Espectacular. Vos cuando jugás al fútbol, jugás al básquet, al tenis, a hacer una disciplina deportiva, ¿qué querés? Que te entreguen una medalla. Bueno, yo voy a los más chicos, nosotros teníamos 20 y pico de años ya en ese momento, pero premiar a la institución, premiar a los pibes con una medalla, y que vuelva a la escena del deporte que tan exitosa fue. Te estoy hablando de los años 90 y pico. Entonces eso, como decía Laura, ya está el proyecto armado, y bueno, ahora Laura por ahí te va a explicar lo que va a ser el polo cultural, que es una idea brillante, que ya el equipo de Alejandro lo tenía desde el año 2015. Sí, te iba a decir eso. Como no fueron gobiernos, obviamente no se pudo implementar, pero que la idea y el proyecto está. Entonces yo creo que apuntemos ahí. La pista de Skate está perfecta, ya se hizo. No vamos a criticar que... ¿Y por qué? No, ya está, ya está hecha. Ahora no podemos desterrar lo que se hizo ahí para llevarlo a la cancha de la liga. Bueno, nosotros cambiaríamos eso, por ejemplo. La pista de Skate está, hay que dejarla. Ahora apuntemos al estadio, que es lo único que tenemos. La cancha de la liga. O sea, hay instituciones que pueden tener su estadio, que son pocas, creo que es una. San Carlos. San Carlos, pero después los demás clubes no tienen dónde jugar. Entonces, la cancha de la liga, nosotros hemos presentado proyectos por el tema también del tapeal, ¿viste? Del paredón que está ahí, que es peligroso. Pero bueno, desde el momento que se juega, quiere decir que eso está habilitado, porque hay estadios de primera C, primera D, que están peores que la cancha nuestra. Pero apuntar a eso, a modificar, a cambiar, y que Capitán Sarmiento y La Luisa tengan un estadio municipal que puedan utilizar diariamente. Tati, cuando hables con Alejandro de este tema, en la ampliación del presupuesto para deporte, que incluye una escalera, así podemos subir a la cabina, que tenemos que hacer malabares para subir. Hay que terminarla la cabina. Juan, eso fue... La terminación de la cabina deportiva, que es la única que hay. Ustedes son los únicos periodistas que tenemos. No, no, por supuesto. Es el único estadio que tenemos. Viene gente a relatar, Marcelo Di Carlos, de San Antonio de Areco, y tiene que transmitir desde el piso, de la tribuna, porque no... Eso es una... Para nuestro punto de vista es una vergüenza, porque hacerla todo y no hacer una escalera. Y sabemos lo que... Lo hemos hablado muchas veces con Boca, a vos te gusta mucho el fútbol. Tenés un domingo e ir a relatar un partido, o de inferiores o de primera casa al momento, y tener que estar poniendo una escalera para subirte. Sí, con todo el riesgo que eso explica. Pero además, no solo en lo personal, llevamos equipos, cámaras, a veces televisores. Para guardarlo, aparte, digo, ¿no? Está la estructura hecha, falta terminarlo también, no es tan difícil. Laura, el polo cultural, ¿qué dijo Tati? Uy, tiene muchas cosas el polo cultural, pero es un proyecto que Alejandro ya tenía, que nosotros vinimos a reforzar con un montón de ideas, y incluye cosas con respecto de... para los adolescentes, para la gente de la tercera edad, el uso de los galpones para hacer actividades de fin de semana, actividades entre semana. Después tenés hacer las ferias, que pueden ser cada 15 días o todos los domingos, un lugar para los artesanos de Capitán Sarmiento, que esté constantemente abierto, que esté a disposición de ellos. ¿Tiene el galpón? Usar el galpón, la parte de afuera, la plazoleta de Juan Manuel de Rosas. Incluye más o menos todo eso. Después hay un proyecto para los adolescentes, que por ahí los chicos ahora no salen tanto, salen por ahí menos, o se juntan en casas, bueno, hacer un lugar, usar los galpones, o algún lugar físico, que todavía no lo determinamos, pero es más o menos en esos lugares, para que se hagan peñas folclóricas, o para que las bandas locales puedan tocar los fines de semana, o hacer encuentros de bandas, para que los chicos puedan juntarse, o sea, darle vida al galpón, darle vida al galpón y participación a los jóvenes. Y participación a los adolescentes, más que nada. Porque, viste que por ahí nosotros pensamos, y con los chicos, ¿qué hacemos? Bueno, hay un montón de posibilidades que se pueden dar. Esto es una. Cada 15, como decía Laura, cada mes es un concurso de bandas, después, qué sé yo, hay gente de folclore también, se me viene a la mente Jorge Dorado, que con cero presupuesto está recorriendo parte de la provincia, compitiendo, entonces eso es lo que tenemos que apuntalar nosotros y apoyar. Ahí tenemos un proyecto de cultura. Ahí tenemos sobre eso que Tati está diciendo, tenemos un proyecto de cultura, que es en relación a que, bueno, si nosotros llegamos al municipio, la idea es realmente separar deporte por un lado y cultura por el otro. Habría dos directores, uno de deporte, uno de cultura, y uno de turismo. Ahora también lo hay, creo, ¿no? Hay dos directores. No, ahora hay dos, pero deporte y turismo está junto. ¿Pero directores tiene dos? Sí. Ah. No, no, un director, Piti Parra es deporte y turismo, y Horacio Lostegui es cultura. Ah, ok. Son tres direcciones, pero dos directores. La idea es separarla. Bueno, la idea es separarla, o sea, que cultura tenga su director y que deporte tenga su director y que se ocupe realmente de eso. Con cultura, con respecto a esto que estábamos hablando, es poder llegar a hacer un intercambio con las ciudades vecinas para que la municipalidad pueda costearle los gastos a la gente como Jorge o como otra gente que sale fuera del pueblo y poder ayudarlos desde el municipio a que puedan viajar, a solventarles el gasto. No digo que nos vamos a hacer cargo de todo, pero con el intercambio que vos generás, otra gente puede venir a visitarte y que ellos vayan a visitar y así llevar la cultura afuera y dentro de Capitán Sarmiento. Bueno, por ejemplo, no sé, tal la fiesta de la torta ferita en Junín, nosotros le llevamos cinco bandas nuestras allá y cuando se haga Caguane acá, Junín nos daría cinco bandas. Sí, como se hace en fútbol o en básquet muchas veces. Un intercambio, bueno, queremos generar lo mismo, lo mismo en deporte, lo mismo en cultura. Salieron estos temas, ¿no? Pero también tenemos los proyectos de la cooperativa que son súper importantes, sobre todo la cooperativa textil para Capitán Sarmiento que es una fuente de trabajo que la gente tanto pide. O sea, la cooperativa textil es una fuente de trabajo y eso sería súper importante. Sería una cooperativa que realice ropa para el empleado municipal. El empleado municipal estaría vistiendo a los chicos, a los jugadores, a los que participen en los interclubes. Claro, el proyecto de interclubes también. Eso incluye también cooperativa textil. Nosotros teníamos, tenemos un proyecto en el Consejo Deliberante del año 2014 que es veredas lineales. Entonces ahí estaríamos, teníamos en su momento la máquina de hacer los adoquines y teníamos la mano de obra. Eso es todo de Nación. O sea, el municipio no pone un peso. Nación te manda un cheque para los materiales mensualmente y te manda el cheque o el pago porque últimamente los empleados cobraban por cajero con su tarjeta. Al principio venía un cheque al municipio, el presidente de la cooperativa cobraba el cheque y le pagaba el sueldo a los empleados. Es mucho más transparente que vos, cooperativista, vayas con tu tarjeta al banco y cobres. Para evitar cualquier comentario, ¿no es cierto? Entonces, vale remarcar esto porque estamos hablando de cooperativa láctea, de cooperativa textil, de que vamos a tener una cooperativa que se va a dedicar a hacer las veredas de los barrios y vos decís veredas en los barrios es una pavada, es una pavada pero cuando no la tenés exactamente. Pero no están hechas. ¿Vos qué mejorás ahí? La calidad de vida del vecino. El vecino en un barrio que tiene calle de tierra o de tosca o de greda, cuando llueve no puede salir. ¿Por qué? Porque sale de su casa y no tiene la vereda. O sea, lo que hay que hacer del municipio es que el municipio te marque la línea municipal de la vereda como la tenés que hacer, el nivel y el cooperativista con una vereda de más de 80 centímetros. Juan, que pasen una o dos personas caminando. A no tener nada eso mejora muchísimo. Por supuesto. Eso para los barrios. Ese es uno de los proyectos fundamentales que tenemos. Y después, otro proyecto que es muy interesante y muy importante, el presupuesto participativo. Por ejemplo, vos afectás el 20% de tu presupuesto a los diferentes barrios. Sí. Te reunís con la gente del barrio y que las personas que viven en ese barrio te marquen cuáles son las prioridades que tenemos que solucionar en el barrio. Entonces, vos decís, tengo cinco problemas. Tengo la calle, la vereda, la luz, la rama y la basura. Bueno, el barrio que los, a través de un delegado, a través de los responsables del barrio, digan, bueno, nosotros de estos cinco puntos primero queremos este. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Terminás con ese barrio y vas al otro. La gente del otro barrio cuando vea que vos estás trabajando en el otro y que lo estás terminando al laburo y que esto no es verso. Ya se van a estar preparando por los cinco puntos de ellos. Va a esperar, exacto, porque vos no podés. Tenés cinco problemas acá, relás uno y vas al otro barrio. Como a veces pasa cuando veíamos que la máquina va a los milagros, va a la comparsita, va a la liga, va... Entonces no, terminemos un barrio porque si no, no terminamos nada. Empezamos diez horas y no terminamos nada. Es un proyecto de planificación más que nada que tenemos que ya está terminado y está... O sea, los proyectos están todos hechos, están todos terminados y es esto, ponele, a principio de año, en enero, definir, bueno, a ver, por una especie de sorteo o por prioridades o como sea, definir qué barrio arranca, ¿no? Un ejemplo, arranca la loma, delegado de la loma nos dice tenemos estos cinco problemas que son esenciales. Bueno, listo. Nos ocupamos de los cinco problemas que nos piden en ese momento. Segundo está, no sé, la comparsita, le toca la comparsita y de ahí le toca a San Carlos y de ahí le toca y así hacernos trabajar por los barrios, ¿no? Y que la gente del barrio te diga qué es lo que vos... Y obviamente que la gente va a saber esperar, ¿no? Porque si yo te estoy solucionando un problema acá, a menos que sea algo de gravedad o urgencia que no se pueda solucionar en ese momento, saber esperar y que a todos les va a llegar. Esto es lo que hablábamos desde, bueno, el tema de las veredas que te decía Tati es súper importante porque no te estamos prometiendo que te vamos a hacer 200 cuadras de asfalto porque te estaríamos mintiendo y es la realidad. Ni te estamos prometiendo que vamos a hacer 10.000 casas porque también te estaríamos mintiendo y es la realidad. Sino que ocuparnos de lo que hay en este momento y solucionarle la calidad de vida a las personas que es una realidad. La gente tiene un problema con eso. No puede salir de la casa porque llueve y hay barro. Y no pasa ahora, pasa de las elecciones anteriores y de las anteriores y de las anteriores. Tati, vos sos especialista. Sí, con el tema de las calles ¿qué nos decía la gente en la campaña? Lo que dijo Laura recién. No queremos asfalto. Queremos que cuando después de una lluvia interesante o importante podamos salir y transitar en bicicleta, a pie, en auto, en lo que sea. Y, por ejemplo, tenemos un problema con un vecino que necesita la asistencia de la ambulancia. No podemos entrar. o no pueden bajar a la persona que está con el problema por la vereda. Entonces, me parece que hay que apuntar a lo básico. Vos decís esas cosas pero, bueno, hay que solucionarlas porque en este momento son problemas. Entonces, con lo poco que el vecino por ahí piensa que, o sea, con lo poco que puede hacer el municipio para el vecino es un montón. Estamos hablando de vereda, de calle. Juan, cuando vos aprobás el presupuesto, lo dije al principio de la nota, el intendente tiene. Alumbrado, barrio y limpieza. Presencia del regador en verano. Arreglo de calles, de tierra. Arreglo de caminos rurales. Que funcione bien la planta cloacal. Recolección de ramas, recolección de residuos. Presupuesto de deporte, presupuesto de cultura, presupuesto de salud. Eso es todo lo que cuando el consejo levanta la mano y aprueba, el intendente tiene que hacerlo. No tiene que esperar que venga un dinero de afuera. Se va a formar una cooperativa para el cordón cuneta. ¿Entendés? Pero el municipio con el presupuesto que tiene no puede hacer 100 cuadras de asfalto. Vos fuiste concejal y sabés que el presupuesto es acotado y que el 70% del presupuesto se va en sueldo y que si utilizamos un 20% para el presupuesto participativo ya estamos prácticamente en un 90% y después que hay que pagar un montón de cosas insumos, combustibles. Entonces tampoco vamos a prometer 200 cuadras si no se puede hacer. Y con el tema de la vivienda el intendente electo va a tener que ir al instituto de la vivienda teniendo ya los lotes para hacer las viviendas. Hace 15 años que no viene un plan de viviendas. Es verdad. Porque el último se terminó hace no sé cuánto pero viene de la cadata. Entonces ahí se ve la gestión del intendente. El instituto de la vivienda golpear la puerta tengo los terrenos los lotes con los servicios porque ese es otro problema que después tenemos como el barrio Curagrochero donde no había cloaca no había agua no había nada. Entonces primero porque si no vos le estás dando a la gente ¿qué? Le tirás un terreno y hacés una casa donde no tienen los servicios y eso es lo primordial. Terreno, servicio y después la gestión del intendente a través del instituto de la vivienda con 50 empecemos con 20 25 30 que la gente vea que el intendente se mueve y que los proyectos que estamos proponiendo hoy en campaña no en campaña sino próximamente la campaña se van a ver ejecutados. El tema de vivienda es fundamental Tati. Es fundamental. La gente mucha necesita los alquileres son altos. Bueno, lo que pasa es que Capitán Sarmiento desde que hay mucha gente de afuera trabajando en granja los alquileres se han incrementado entonces yo creo que por ahí la vara está muy alta por eso hay gente que te dice pero ¿cómo hacemos para pagar un alquiler de 8 o 10 mil pesos? Y bueno ellos prefieren pagar esa plata en una cuota pero tener su vivienda ¿me entendés? Pero es eso que Tati te dice o sea vos quizás con 20 con 25 ya descontracturás un poco la situación se nota aunque vos uno crea que no 25 es un montón la necesidad es mucho más pero arranca con 25 ¿por qué vamos a prometer algo que no? que no va a pasar ¿entendés? o sea ¿por qué prometer algo que sabemos todos que no va a pasar? Entonces es una realidad que de a poquito por ahí vos podés sumar manos nosotros tenemos un proyecto que es eso empezar con 20 25 viviendas ¿entendés? como para poder descontracturar y la realidad es que vos no les podés entregar como dice Tati un terreno sin nada o vos no les podés entregar 7 años después una casa sin nada porque es un problema también y la gente lo sabe porque lo vive todos los días eso es parte también de un proyecto y también bueno la parte de acción social que nosotros remarcamos en todo momento que hay que descentralizarla de la municipalidad ¿no? la acción social debe hacerse en los barrios entonces tenemos un proyecto sobre acción social para hacerla sobre cada barrio de Capitán Sarmiento no que la gente vaya a la municipalidad a buscar lo que necesite no, no, no el municipio debe ir hacia la gente nosotros deberíamos de movernos o sea si nosotros llegamos a ser gobiernos vamos a movernos a la gente me viene a la memoria el doctor Álvarez que lo hizo pero mandaba a la gente frente a Granja de Arroyo no, no, no esas cosas no nosotros creemos que a ver que el municipio tiene y bueno los chicos también después lo van a explicar el municipio tiene los móviles un parque automotriz importante para poder moverse fuera de la municipalidad como por ejemplo decirte no sé le toca la salita de la loma le toca la salita de la comporcita le toca al barrio de los milagros le toca un día por semana claro exactamente movernos a donde nos corresponde la gente de acción social la gente que trabaja en acción social estar en la calle no en las oficinas o sea trabajar directamente en la calle que el vecino del barrio Tati vaya directamente a la sala en este caso al centro de asistencia a la salita como todos lo conocemos ahí a buscar la mercadería y no que se movilice hasta la municipalidad eso totalmente de acuerdo o poner un lugar en realidad por ahí no la salita porque tiene mucha gente a lo mejor no la salita porque un lugar pero puede ser un lugar o o algún club un club pero el municipio yo creo que está en un lugar estratégico está en el centro está en el centro eso no sería tanto el problema el problema es que tampoco lo podés mandar que caminen 3 kilómetros o 2 kilómetros en invierno y así sea verano hay gente que por ahí no tiene movilidad entonces yo creo que esas cosas se las tenés que simplificar a la gente la gente no te va a pedir porque porque está bien te va a pedir porque tiene necesidades entonces yo creo que vos tenés que simplificarle la cosa y no preguntarle del por qué y mirá este que a lo mejor fuma bueno viste si vamos a ayudar ayudemos si no viste directamente no lo hagamos me parece que muchas veces se cuestionan algunas cosas y después terminamos despilfarrando y gastando dinero en algunas cuestiones que bueno no quiero enumerarlas porque estamos para sumar es lo que haríamos nosotros y lo que vamos a hacer después del 10 de diciembre cuando asumamos la intendencia lo bueno de esto de lo nuestro es que nosotros nos vamos a ir a acercar a los vecinos no que los vecinos vengan o a reclamarnos por problemas de los barrios tengan que ir a la municipalidad haciendo que nos arreglen las calles no nosotros queremos ir nosotros tanto en acción social que el vecino no vaya a la municipalidad a pedir nada sino nosotros acercarnos empezar a hacer a participar más a los vecinos en los problemas y tratar de entre ellos y nosotros solucionarlo todo ¿tati en seguridad? bueno seguridad yo creo que si bien capitán Sarmiento o sea no lo vamos a comparar con otros distritos porque nosotros vivimos acá y queremos que la seguridad sea óptima hemos tenido algunos problemitas últimamente yo creo que se puede mejorar se puede superar lo que se está haciendo tenemos que ver el tema de las cámaras yo en este momento no sé si están funcionando todas y con normalidad yo creo que sí ayer dijeron que no pero a mí me parece que sí bueno si eso está funcionando con normalidad lo que podemos hacer es incrementar poner algunas más en lugares estratégicos después el tema del patrullado y eso yo veo que la policía patrulla no sé si en todos los barrios pero bueno esa es una decisión que toma el director de seguridad ¿no es cierto? y lo que está bien como dije hace un rato hay que continuarlo hay que mejorarlo que no se hace lo que está mal muchas de las cosas que están mal son culpa nuestra de los ciudadanos estacionamos mal andamos 3 o 4 motos nosotros tenemos un proyecto también con respecto a seguridad vial ¿no? que lo hablábamos el otro día que fue el último que terminamos de cerrar el tema de seguridad vial en Capitán Sarmiento porque hay mucha cantidad de motos mucha cantidad de autos la gente maneja todo el día no hay lugares para si bien hay lugares estratégicos para estacionar motos y autos no se respetan y no se usan faltaría bueno el tema de hacer un paso a nivel otro más para que descontracture el tema de comprimir los vehículos las dos avenidas y también bueno desde desde los colegios empezar con el tema de que los chicos bueno aprendan el tema de las normas de seguridad y también bueno habíamos hablado de hacerles como un test o una prueba a la gente cuando comete alguna infracción o alguna algo cuando maneja y hace que no corresponde esto que vos estás diciendo ¿no? también es uno de los proyectos que tenemos yo creo si todos manejamos como corresponde o intentamos hacerlo por lo menos porque cuando vos rendís la prueba manejo yo creo que ahí te aprueban porque sabés cómo manejarte se solucionarían un montón de problemas después hay una ordenanza que te dice que tenés que usar el casco en cuanto a las motos y no se cumple bueno yo creo que ahí lamentablemente hay que trabajar es un problema entre seguridad que tenemos ¿por qué en San Antonio de Areco en Arrecifo en Pergamino la gente usa el casco? porque hay multa severa o te secuestran la moto acá lamentablemente por ahí se aplica por momentos por momentos no me parece que eso de que tenés que ir con el casco a echar combustible no sirve desde el momento de que los chicos paran la moto a 50 metros se bajan con un bidón enfrente diría yo y van a buscar el bidón y vos decís no tengo que echarle nafta a las esperas a la máquina de cortapasto y también porque la gente se toma el trabajo de agarrar un la gente se toma el trabajo de agarrar el casco para ir a cargar nafta pero no se toma el trabajo de usarlo y eso está mal en tendencia está mal desde el momento de donde no lo controlamos si vos te agarrás el casco para ir a cargar nafta vos tenés que usar el casco para transitar todos los días y es una cuestión de seguridad anoche hubo un accidente en Roque en San Espeña y en Valdivia super grave también o sea se golpearon mucho digo fueron motos con vehículos también resguardás tu seguridad o sea te estás resguardando vos mismo si vos entendés por qué debés usar el casco los chicos no lo entienden pero está nosotros a hacerse lo entender falta una campaña que les haga entender por qué hay un montón de chicos que han tenido accidentes hay un montón de chicos que han tenido amigos que han tenido accidentes graves hay chicos que han muerto por eso te estoy diciendo salva vidas salva vidas entonces hay que hay que tratar de que no tratar no hay que exigir de que se cumpla la ordenanza lamentablemente ahí habría que intensificar los controles yo creo que el material está para hacerlo entonces pero los controles de verdad cuando hablamos de los controles yo sé que ahora va a haber mucha gente que va a decir vamos a trabajar a granja a las 5 de la mañana y nos paran para pedirnos salgo del banco y nos paran para pedirnos porque es una realidad que pasa no sabemos que pasa entonces hablamos de los controles como corresponden en el horario que corresponden los chicos que andan en el camino de circunvalación no la gente que va a laburar y que por ahí que a ver si no llega su casco está cometiendo una infracción debería si va a trabajar o donde va debería usar su casco pero hablamos de la gente que corre o que no respeta las normas de tránsito o las señalizaciones en general hablamos de eso y de hacer cumplir como corresponde y de poner la gente que corresponde para ese tipo de trabajo no sé si a la policía digo porque para eso tenemos agentes de tránsito que son pocos pero quizás si uno se organiza como corresponde desde el municipio puede tener otra fuente de trabajo tener más agentes de tránsito y que hagan cumplir las leyes como corresponde que a eso nos referimos a eso apuntamos el otro día en la calle Sarmiento hay un depósito de verdura y la ordenanza dice que desde las 0 horas a las 11 horas los camiones de Gran Porte pueden descargar en las avenidas no más no estando más de 15 minutos o 20 minutos el camión que yo te digo está parado fuera de ese horario pero sobre la calle Sarmiento bueno van los inspectores de seguridad y le dicen al señor al titular del camión que estaba mal parado entonces después me viene a consultar porque sabe de nuestro paso por el consejo y le digo mira no, no es así le facilité la ordenanza y la ordenanza es muy clara entonces ¿a qué punto esto? como dice Laura si el inspector de tránsito no sabe lo que tiene que exigir entonces ¿qué podemos exigirle nosotros a la gente? si vos el problema no lo empezás a solucionar de casa ¿qué lo va a querer solucionar en la vereda? me parece que y acá con todo respeto lo digo esa gente que intenta ordenar nuestro tránsito o darnos seguridad es la que tiene que saber pero a rajatabla las ordenanzas y por lo menos si vos vas a hablarle a la cámara dirigirte o leer la parte de la cámara ¿viste? después al otro día vas a leer el lado del cordón dirigirte en la ordenanza donde habla el cordón yo creo si no la querés leer toda porque tampoco es corta entonces hay que arrancar por casa y después de ahí continuar Tati ¿el hospital? ¿cómo lo ves? ¿cómo ve la salud en general? yo creo que el hospital está muy bien ediliciamente y humanamente tenemos un hospital perdón la expresión de la puta madre yo creo que siempre se puede mejorar algo pero vos vas a otro lugar o yo el otro día estaba hablando en San Antonio Areco con gente amiga y tengo amigos de mi señora de Carmen de Areco que han venido a atenderse a nuestra ciudad y ellos hablan maravilla en nuestro hospital como yo también lo hablo reitero Juan siempre hay cosas para mejorar porque nosotros podríamos exigir o no exigir está mal dicho que es uno de los proyectos que se ha presentado también una guardia pediátrica activa sabemos que es un costo para el municipio pero cuando vos hablás de salvar una vida no hay costo que valga entonces esa es una de las cosas que planteamos también Alejandro para que cuando armen el proyecto tenga en cuenta eso también tenemos que haya un pediatra a las 24 horas por lo menos el horario que claro viste entendemos que es que es costoso pero reitero cuando vos hablás de salvar una vida no hay plata que lo pague entonces eso sería una de las cosas para mejorar y potenciar lo que está muy bien claro porque nuestro hospital está muy bien yo creo que cuando hablás de salvar una vida no hay plata que valga por más que se ponga mucha plata que no deja de ser inversión no te alcanza un millón de vidas para salvar una remarcamos el hecho de que lo que está bien hay que continuarlo no porque vos vengas después de no lo vas a hacer el hospital es una de las cosas que es para remarcar o sea es excelente en la mayoría de las cosas que tiene y aparte la atención humana sobre todo la gente que trabaja en el hospital es excelente sabemos que hay que hacer mejoras o por ahí mejoras edilicias o porque por ahí hay algo que está roto que se ocupan todos los días igualmente pero nosotros sabemos que es así entonces lo bueno es poder sumarle a eso para que sea mucho mejor para que sea excelente un par de habitaciones más a lo mejor porque en esta época del año se llena pero después lo que es la atención y sobre eso sobre salud tenemos un proyecto que es la tarjeta de salud también que eso implica ponerle la gente ayudar a la gente que no tiene obra social también bueno con descuentos para los para los remedios eso también está dentro del proyecto de salud como una obra social sería para la gente que no tiene sí, sí me acuerdo que Alejandro lo presentó en 2015 también está relacionado a eso a mí me pareció muy bueno porque la gente que no tiene obra social también tiene si tiene algún problema obviamente el derecho a que se le sea solucionado su problema de salud claro las maquinarias cómo están Tati del municipio que vos sabés muy mal muy mal complicadas muy mal ese es un tema también ese es un tema de que hay que renovar el parque automotor y bueno cuando se llegue al gobierno habrá que ver la capacidad de endeudamiento que puede tener el municipio y por lo menos renovar algo yo creo que de 4 o 5 motoniveladoras no sé en este momento no lo estoy siguiendo muy de cerca no sé las que andan de los recolectores bueno ese es otro tema que por ahí ya Alejandro después se va a esplayar hay un proyecto importantísimo con el tema de la planta de RCU pero bueno el que está en el tema te lo va nosotros no es que no estamos en el tema porque yo participé de la reunión del fin de semana el fin de semana una reunión muy importante importantísima con el tema de la basura pero bueno me parece que corresponde que el candidato que es Alejandro lo explique y se esplaye es muy interesante ya te digo que creo que bueno nos gustó a todos los que estábamos ahí y estamos hablando de la basura que no es poca cosa donde ya la planta de RCU está desastrosamente mal estamos enterrando quemando y enterrando la basura en lo que era nuestra tosquera no hay separación de residuos y eso debemos empezar a trabajar desde los jardines y los colegios con respecto a eso hay un proyecto también para los chicos de los colegios con respecto al reciclaje armamos un proyecto con los chicos de los colegios que es nada o sea hacerlo lleva nada desde el municipio nosotros les proveeríamos las bolsas y los cachos y los colores para que sepan cómo reciclar les daríamos una clase de reciclaje y después sería una cuestión de bueno por por cada escuela les daríamos la basura cómo la reciclan y a fin de año el colegio que más haya reciclado tendría un viaje de regalo como premio que lo haríamos desde el municipio bueno y ahí implicaríamos bueno el trabajo de reciclaje de la planta recicladora juntar la basura la parte de educación de educación física de todo ¿no? la gente que rodea los colegios y poder trabajar desde el colegio para que los chicos vos le enseñás a un nene yo digo porque a mí me ha pasado con los chicos vos le enseñás a un nene algo y el chico va a la casa y lo transmite y te dice la bolsa de leche hay que lavarla la caja esa se tira en esa bolsa de color el plástico va acá adentro y los nenes lo transmiten a su casa entonces es muy importante poder hacerlo ese proyecto está dentro de de lo que es el reciclado para poder trabajar desde los jardines las escuelas primarias y los secundarios ahora Laura yo recuerdo que desde este municipio nos habían enviado creo que una sola vez un folleto donde se explicaba pero eso quedó ahí en la nada porque después no insistieron en eso no sé yo me acuerdo que hubo una charla que creo que era una charla en el industrial que vino alguien a dar me parece que el colegio fue el industrial que vino alguien no quiero hablar de más porque no me acuerdo pero creo que fue en el industrial que vinieron a dar una charla después de eso no me acuerdo si vi hablando del hospital que estuve el otro día que estuve unos días que mi abuela estuvo internada y vi los tachos separadores en el hospital pero después no recuerdo que haya capaz que me estoy equivocando pero no igual hay que profundizarlo eso no pero eso es lo que tenés que hacer es un trabajo constante por eso yo digo que nosotros tenemos varios proyectos que son importantes que son interesantes que ahora te estamos dando un pantallazo general de todo lo que tenemos como para que vos sepas pero después de hecho la gente se puede acercar al local y verlos están hechos en carpetas están para mostrarle a la comunidad se los podemos explicar obviamente cuando uno llega a la municipalidad es para esplayarlos y para poder concretarlos no son nada no son cosas que no se puedan concretar son fáciles de hacer llevan un poco más de tiempo pero son fáciles de hacer respecto de lo que es la basura o respecto de continuar como hablaba recién Tati lo del hospital o el tema de las veredas para los vecinos el tema de las calles esto de priorizar los barrios de darle la oportunidad acá tenés un proyecto para acá para lo que necesitamos todos los días no es que estamos así como bueno vamos a hacer tal cosa y vamos a hacer no yo me conté voy a hacer 50 casas voy a hacer 10 barrios voy a hacer 50 casas es fácil decirlo pero le estás mintiendo a la gente te estoy mintiendo y la gente está cansada que le mientan así o sea mismo vos ves la gente o no sé tenés un montón de gente en Facebook pero yo soy seguidora tuya vos lo sabés y tenés más o menos 20 personas que te comentan todas las más o menos siempre lo mismo y comentan y comentan y la gente comenta pero eso que comenta comenta va quedando y vos te das cuenta donde la gente siente que le estás mintiendo y donde no si yo te digo que te voy a traer 50 cuadras falto ya 3 mentirosos tenés acá o sea así es sencillo y te estoy diciendo que te voy a hacer claro 50 casas mentira no te vamos a hacer 50 casas porque tenés que arrancar o sea ojalá lo pudieran decir y cumplir pero obvio pero si no sabés si vas a cumplir para qué lo vas a prometer para qué lo vas a prometer la idea es esa eso es lo que nosotros nos referimos digo por qué le decimos a la gente tal cosa si el que está sentado acá sabe que lo que está diciendo es mentira no es real cuando nosotros te decimos nosotros tenemos un proyecto de 25 casas sabemos que 25 casas son más loables y puede llegar a funcionar y vamos a ir a golpear la puerta y sabemos a dónde ir y arrancar por 20 no es lo mismo que decirte ni tampoco decirte te voy a hacer un por decirte no es que lo estoy pero te va a tocar un terreno en el barrio las casuarinas mentira si no te vamos a ir a buscar un terreno en el barrio estamos mintiendo a la gente es la tarea que tiene el futuro intendente gestionar lo que nombramos nosotros del deporte de la cultura de la planta de residuos eso sale del presupuesto municipal el intendente no debe preocuparse por nada reitero cuando vos le aprobas el presupuesto él tiene que cumplir con todo lo básico que es esto que estamos hablando ahora las viviendas él tiene que ir a gestionarlas ahí se ve la gestión del intendente con su terreno con los servicios entonces él gestiona un plan de vivienda de 25, 30, 40, 50 y ahí se arranca ¿yo qué crees que te da? ¿que te da construir mil viviendas? no no porque no es es mentira es mentira entonces de esa forma trabaja el intendente como lo ha hecho estoy en su momento que fue y gestionó el barrio así se trabaja bueno tiene todo encaminado en Capitán Sarmiento porque vos tampoco el primer día vas a ir a a golpear las puertas y tenés un desastre en el pueblo bueno vos acomodaste tu pueblo lo básico ahora andás a gestionar 25, 30, 40, 50 viviendas gestionás 10 cuadras de asfalto así trabaja el intendente ¿me explico? gestionando gestionando Tati agradezco que no tenés reloj eso lo agradezco mucho porque vos dijiste que te tenías que ir por una cuestión de trabajo pero antes de terminar la nota yo noto que día a día van creciendo en intención de voto es una sensación que yo tengo hablando con la gente incluso algunos amigos que tengo que creo que era impensado que los vota a ustedes y sin embargo me dicen que sí que los votan porque eligen ir por el medio ¿no? ni de un lado ni del otro y a mí me parece que desde que se presentó la lista es como que como que creció Alejandro como figura como candidato intendente ¿vos coincidís en esto? sí coincido y y a mí lo que me pone contento es que logramos esto a través del consenso yo creo que lo dije al principio me parece que estar cuatro o cinco fuerzas políticas dentro de un mismo frente es algo que no se había logrado hasta el momento si bien yo participé en el 2013 en un frente que fue el frente amplio progresista socialismo radicalismo y gen hoy está el socialismo el radicalismo el gen el peronismo y gente que es peronista que ha participado del frente renovador entonces eso es lo importante ahí está la virtud de quien conduce esto poder haber logrado este frente que creo que va por el camino del medio como vos lo dijiste y no nos vamos a desviar vamos a seguir por ese camino entonces la gente tiene dos va a tener una opción nueva ahora no quiero lo que conozco tampoco quiero los aumentos de tarifa y no llegar a fin de mes entonces vamos por este camino que nos ofrece tal cosa acá están los proyectos parte de los proyectos si nos da lugar dentro de un par de días o en el futuro con otra nota seguiremos ampliando vendrán a otros compañeros porque estamos todos en el mismo en el mismo brete estamos metidos todos en el mismo quilombito y así agradecerte como siempre Juan quedaron un montón de cosas agradecerles a mis compañeros porque para mí es un orgullo haber formado o estar integrando esta lista y lo digo por los que están hoy presentes y los que no están porque tampoco es fácil venir de otro espacio y que te ofrezcan el primer lugar en una lista siendo que el referente que es Alejandro Leguizamón tiene su gente también entonces yo creo que valoro muchísimo eso de la gente que participa en la lista y de los que están atrás que son un montón que laburan esto es como la señora que está atrás de cámara que te está manejando los controles acá te ven a vos haciendo la nota pero ella cumple un papel importante eso pasa en todos los grupos políticos gracias Juan por el espacio y por la nota bueno también Mariano muchas gracias gracias a vos Juan por invitarnos y bueno como dijo Tati cuando le hablamos a la gente de la lista muchos piensan que que bueno que somos una buena alternativa porque nos unimos en algo en común y no para como pasaba antes se peleaban todos por algo ahora bueno están unidos para tratar de mejorar Capitán Sarmiento que es lo que todos queremos claro Lau gracias no por favor al final los mates los se ve yo pero no importa si no se siempre pasa lo mismo siempre pasa también los se van los mates bueno muchas gracias gracias bueno nosotros continuamos en este martes feriado por supuesto en CSOY24 multimedios vamos a ver